hola amigos aquí les traigo el avance completo de la reina del flow james se enfrenta a irma y le deja claro que ella es la única reina del flow pero vemos que irma la humilla al recordarle que no puede ser la reina pues no tiene voz yo quiero que tengas claro que pues reina solo hay una y es por otro lado vemos que el demonio está decidido a sacarle toda la verdad a silvia así que manda sus zampones a que le causen terror para que ella termine confesando todo charlie se incomoda con la presencia de jamie y se niega a colaborar con la reina pero mike rivera le deja claro que cantará sí o sí con ella jamie se muestra dispuesta a compartir escenario con charlie pero charlie se pone terco y le dice que no cantará con ella hace de la idea charlie que vas a cantar con ella esa canción yo sí quiero cantar con charlie la canción que escriba no quiero nada tuyo y voy a cantar con vos vemos que charlie y el huracán están dispuestos a hacerle difícil el trabajo en grey shark y tú dinos crees que el huracán pelee con jamie por ser la reina del flow ya y me aguantará la situación con charlie o decidirá retirarse de la productora déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para que puedas ver los vídeos que publico